Recuerda, no queremos que te preocupes por perder tus clases. La Universidad del Rosario ha venido implementando varios esquemas de prevención frente a la expansión del COVID-19, centrados en los principios de prevención y corresponsabilidad. Con el ánimo de minimizar el impacto en el desarrollo de nuestras actividades, la Universidad ha decidido impulsar una estrategia de migración de las clases presenciales a escenarios de acceso remoto. Para lo cual, contamos con herramientas y servicios dispuestos por la Universidad que permiten replicar la experiencia de los escenarios de enseñanza y aprendizaje a través de medios digitales. Con esta medida, mantendremos el ritmo de la docencia presencial, ahora en un formato virtual, en las sesiones de clase habituales, pero a distancia y con recursos en línea. No olvides que la Secretaría Académica de la Facultad de Economía, desde el martes 17 de marzo de 2020 y hasta Nueva Orden, seguirá atendiendo con normalidad, pero de manera virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!